Ya estamos de regreso, desde ahora tengo una encuesta en internet, desde ahora puede entrar www.americatve.com slash arrebatados, la pregunta es, ¿cree usted que la religión yoruba está perdiendo credibilidad? Esa es la encuesta y luego le damos resultados. A ver, primero Ludwine, Dibut, y después tenemos las fotos para que me expliquen, ¿qué es lo que está pasando? Y una pregunta que hacíamos en el comercial, tú eres muy joven y tú eres el máximo, o sea, después de ti no hay nada. Sucede que hay una cadena, como le decía el compañero Carlos, en Cuba se creó algo en el sincretismo que fue algo maravilloso, que fue prácticamente una religión nueva que surgió, pero dentro de la misma religión yoruba, no hubo alteraciones ni ningún tipo de salida fuera de esta religión. Lo que sucede es que hay una escalera que se va subiendo en Cuba, por ejemplo, en el caso del espiritismo que es la primera etapa, que es la mediunidad, después sigue el palero, que se centra dentro de lo que es todo. Espérate, yo pensé que el espiritismo era una cosa y que la religión afro-cubana yoruba de Nigeria era otra. Sí, pero se unieron. Exacto. Se unieron en Cuba. Todo tiene que ver, todo formó parte de una sola cosa, o sea, no solamente el sincretismo de la iglesia con la cultura africana, sino dentro de las mismas religiones, como veníamos de diferentes lugares, todas se unieron. En el caso, para que las personas no tengan duda de lo que estaba sucediendo con la iglesia, era porque los señores que tenían que ver con esto, o sea, los españoles, de cierta forma aislaban a los africanos, no permitían que ellos, tú sabes, adoraran a sus dioses. Claro, claro. Y los discriminaban y los explotaban. Sobre ellos, tuvieron que buscar una forma de hacerlo y pasar desapercibidos para poder seguir adorando a sus culturas. Ok, tú como babalado y máxima autoridad espiritual en este momento, ¿qué es lo que ves mal con estas fotos? Y las voy a presentar nuevamente, están en video, quiero que me las detengas cuando me quieras explicar algo. Esto es lo que tú decías de este hombre que se llama, ¿cómo se llama? Radamés. Radamés. Eso es una santera africana que trajeron, que también trabajó en la ceremonia, que hay otra cosa que está en contrapunteo con nuestra práctica religiosa tradicional. No, no, eso no trajeron. Mira, eso es un yabo acabado de coronar completamente, con todo el rito al estilo de ellos, puesto la foto en la internet. ¿Qué falta de respeto de eso? Que es un yabo que se acaba de consagrar. ¿Qué tiene que pasar? ¿Alguna vez ustedes han visto? Mira, ustedes son católicos. ¿Eso es una falta de respeto? Eso es una falta. ¿Ustedes son católicos? ¿Ustedes algunas han visto la ceremonia de cómo se leccionan un papa? No. ¿Ustedes algunas han visto? No, eso está bien. Cuando sale el humo es que sale que hay papa. ¿Ustedes algunas han visto la ceremonia de cómo consagran a un cura, a un obispo? Nunca. Son ceremonias secretas de cada religión. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto de Radamé, que era el babalado que estaba, de todos los santeros que habían allí, que son santeros que trabajan al estilo cubano, que se hicieron santos al estilo cubano. Quiero hacerte una pregunta un momentico. Si estás comparando otras religiones, a grandes diferencias, esta misma religión cristiana es monoteísta, un solo dios. Pero ustedes son politeístas. Es decir, ustedes se hablan hasta de 400 y tantas deidades. Entre tantas deidades, entre tantos dioses, no puede haber esa apertura. El dogma, acuérdate que va en contra de cualquier tipo de religión. Y eso es lo que lo juega usted es muy... Mira, parece que no ha entendido lo que te estoy explicando. No es que seamos cerrados. Cada zona tiene su estilo de hacer las cosas que no contradicen con la otra. Es de esta zona. Se lo hicieron en esta zona a este estilo. No puedes venir a funcionar aquí. Pero la de Miami es la de Cuba. La de Miami es la de Cuba. Ahora, le quiero preguntar algo. Ustedes en la religión suya, ¿ustedes discriminan a las mujeres? No. No. Para nada. ¿Y cómo es posible que no exista una mujer que pueda ser babalado? Porque la mujer no puede llegar a babalado. Por algo que no te puedo... Ay, deja de preguntarle a la babalado. Liduán, porque yo soy católica, pero yo siempre he estado en contra de que no hay sacerdotisas como si las hay en la religión epicopal. Porque no hay babaladas. Ok. Primeramente, en los inicios, según las historias que se leen, o sea, las leyendas, la mujer tuvo un evento principal dentro de lo que es la religión. Ahora, ¿qué pasa? Dios, en este caso, Lófín, para nosotros, le dio a ella el secreto de cuál era la base de la vida, etcétera, etcétera. Pero ella traicionó esta fundamentación. O sea, traicionó el secreto. Lo dio, lo explicó, lo divulgó y por eso... Como Eva, igualito que Eva. Oye, siempre las mujeres... Oye, entonces no hay chance que la mujer pueda cambiarlo y ustedes le den chance que la mujer se progresa. Bueno, fíjate, si hasta hoy en día se puede ver es que simplemente Dios la castigó. O sea, castigó a la mujer simplemente poniéndola a un lado y poniéndole, menstruando cada vez. O sea, cada mes. Por eso es que la mujer menstrua cada mes. Porque simplemente es un... Es como un castigo que Dios le dio a ella por esta situación. Pero, ¿y el hombre nunca se ha equivocado en la religión? Porque la mujer tiene, tú misma lo dijiste, el milagro de la vida que no lo tiene ningún hombre. A ver, Norberto, que es santero. Y después voy con preparación. Dígame, Norberto. Pérez, yo hace 48 años que tengo hecho bacalá en mi madre de Yemayá. Yo he visto en este país cada cosa que yo no entiendo hasta dónde van a llegar el problema de lo que es la religión locumente. ¿Pero qué es lo que usted ha visto? El problema es ese mismo que están raspando a una persona. Ahí ni se le puede ver el trifio can que se le hace a la persona y para entrar al cuarto de santo tiene que entrar santero nada más, exclusivamente. Eso es una religión que nadie lo puede ver. Ni la mamá de Tiago, si no tiene el yo santo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, otra cosa. Yo veo allí que lavan santo y de ahí pasan para el cuarto de santo. Yo no me pregunto una cosa. Yo tengo un hermano bavalao. Mi madre es santero hace 50 años. Lo que yo veo en este país es desprestigiar como están desprestigiando la religión locumente. Yo tengo 48 años de santo. Yo consulto, yo hago esbo, yo hago robación y yo no cobro un kilo porque Dios, Dios resucitó a San Lázaro y no cobró. ¿Y de qué vive? ¿Y de qué vive? ¿Quién quiere encaminar y no cobró? Ok. Él dijo una cosa, que se lava el santo y se pasa al cuarto de santo. Dejé esa foto puesta. Quiere decir que la presión es la hora. Mire, señora, gracias por llamar. No era un hombre, Norberto. Señor, mire, no solamente en Miami se están viendo esos disparates. Le estoy diciendo que en Cuba, en Cuba crearon una cosa que se llama Ilé Tuntún, que quiere decir la casa de todos fuera. Tuntún. Ilé Tuntún, la casa fuera de África. Y estos guabalaos en esta casa están tratando de imponer, de penetrar en Cuba, la situación africana como estas mismas cosas. Yo quiero saber, explícame, Eduard, ¿qué es eso? Eduard, explícame. Eso es un iniciado, como pueden ver ahí, el muchacho, bueno, se ve que tiene la cabeza raspada, que tiene diferentes tipos de... De pinturas de ceremonia. Exacto, de pinturas. Exacto, pinturas en todo el cuerpo. Que son signos, que son secretos. ¿De qué? ¿Qué simboliza eso? Que eso no se puede. Eso se le hace al llavo para que la enfermedad, protegerlo contra las enfermedades. Exactamente. Nosotros los cubanos no lo hacemos. Ok. Nosotros los cubanos solamente te trabajamos en la cabeza, en el cuerpo para abajo toda esa pintura que tiene esa persona. Nosotros no lo hacemos. No lo hacen, ok. Me voy a pausar. Nosotros no lo hacemos de esa manera. Yo le voy a escribir a Natalia Bolívar, la etnóloga cubana, que está en Cuba, a ver si nos da una explicación. Natalia Bolívar. Natalia Bolívar. Ok, me voy a pausar. Tenemos otro babalado, y luego quiero que me explique dos cosas. No me seguiste hablando del animal ese que supuestamente transmite la meningitis, que es una enfermedad terrible e inmortal para los niños. Y yo quiero saber cuánto cuesta hacerse un santo, porque hay gente que dice que no cobra y otros dicen que cobra mucho. Después regresamos, después de esta cosa comercial con el otro babalado. Regresamos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.